¡Aaah! Buah, esa sierra tiene pinta... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Al baño, no, al baño, no! Me he encerrado. Me he encerrado. ¡Garfar! ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Aquí hay tensión. Cuando quede un minuto tienes que salir. Estoy... ¡Hola, Minecraft! ¿Cómo que Minecraft? ¡Te he visto! ¡No sé quién era! ¡Me estoy viendo! ¡O me te veo! ¡No! ¿Dónde coño estás? ¿No hay luces aquí? Parece que no. Aquí no estás, tío. ¿Dónde coño estás? Estoy en un sitio que... Me voy a pensar luego para esconderme... ¡Ah, Minecraft! Este es el cuadro, vale, vale. ¿Dónde, dónde, dónde estás? En una especie de taquillas. ¿Dónde estás tú? No sé, perdido. ¿Dónde están esas taquillas? Eh... ¡Ay, Dios! ¡Te he visto! ¡Te estoy viendo, sin más! Estaban, pues, como en un... Había como una chimenea rara. Pero, ¿en qué piso está él? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Es una taza! 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 ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¿Esta qué es? Vale, esta no es. Vale, ahora sí veo. Creo que se ha pirado por aquí. Te doy un... Un... O sea, un esto... Minecraft. Minecraft... Está por aquí. ¡Está aquí! ¿Dónde? Aquí dentro, aquí dentro. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está? Aquí. Dios, qué miedo. ¿Dónde, tío? Ya no lo veo. Esto está abierto. Esto está abierto. Yo no veo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ha bajado, ha bajado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tú me ha atascado, ¿no vale? ¡Ahí está! O sea, bugueo. ¡Míralo! ¡Dónde? Es aquí, es aquí, es aquí. ¡Ahí está! ¡Está en la cocina! ¡Mátalo, Ber! ¡Mátalo! ¡Hostia, hostia! ¡Míralo! Es una naranja. No, se ha convertido. ¿En qué? En un litro de leche, creo. ¿Quién es este que acaba de pasar el disparado al lado mío? Mierda, la gravedad me ha matado. La gravedad. El Nov Mikker pasa cargándose todo y estoy yo alineando. Y yo moviéndome y pegándose. Huyan. ¡Noooo! Pero que falso. Te he dado unas tres veces. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde, dónde? ¿Arriba en todo? El Mikkel Tobrey. Ha salido de casa, no vale. No salió de casa. Ha salido, fey. Es en la moto. Pero si te he dado. Si te he dado. La tienes que atender. Me va a quedar así muy... ¿Dónde está? Tú me cago en... No me jodas. No me jodas. Hola, Robert. Qué susto. ¿Qué? ¿Están los dos vivos? No. No. Yo padi. Eh. 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 Que falso. Dios. No. Mierda. What aigs. Vamos. Toby. Ahí sal прилito antes. Bueno, tienes... Lo vemos así. Jajaja. ¿Dónde? Ça. ¡Lol! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde se ha metido? ¡La 314, chaval! ¿Dónde está? Lo he perdido No lo sé Lo he perdido, lo he perdido ¡Yee! ¡No! ¡Yes! No lo sé ¡No! 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 ¿Sí? ¡No! 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 ¡Suscríbete!